¿Qué tal? Buenas noches, me llamo soy un alcohólico y antes de empezar quiero solamente quiero agradecerles porque sé que ustedes están tratando, están tratando de ayudarme, solo que, solo que no sé Otra vez se me amanece, yo sigo aquí tomando, fumando un cigarrillo, mientras sigo recordando quién sabe hasta cuándo, dejaré de recordarla, sus recuerdos siguen vivos y no dejo de pensarla quisiera abrazarla, pero sé que se ha marchado, les juro que me habla cuando estoy alcoholizado les juro que la miro, hasta toco sus manitas, un día hasta cantamos sus canciones favoritas me escribió una cartita, donde me pide que ya no tome, pero como no tomar, si esta tristeza me carcome por eso estoy borracho, hoy tenemos una cita, precisamente hoy jugaremos a la comidita por eso estoy vestido de una linda princesita, mis uñas van pintadas de un color rosita ella me visita en momentos imaginarios, cada vez que estoy borracho, a diario sé que muchos, sé que muchos piensan que yo estoy loco y créanme que, que eso a mi no me molesta eso a mi tampoco me importa no me importa que piensen que yo estoy loco no me importa para nada porque yo sé que no lo estoy no estoy loco tampoco tengo un vicio de alcoholismo tampoco ustedes no saben como me siento cuando la veo cuando la toco ustedes no saben como yo me siento me siento muy bien me siento me siento muy bien no me importa que me juzguen que piensen lo que quieran sintieran lo que siento quizá me entendieran y cuanto hubiera dado porque hubiera sido yo recibir aquel impacto que mi hija me quitó papito me gritó corrí pero ya era tarde sus ojitos se cerraban en los brazos de su madre sé que fui un cobarde no pude protegerla fueron unos desalmados no pude defenderla y hoy que puedo verla no volveré a perderla necesito más alcohol hoy quiero sostenerla su nombre era Perla hoy cumplía seis añitos un poquito más de alcohol para ver esos ojitos ustedes no saben cuánta falta me hace ustedes no saben cuánto la extraño cuánto extraño verla verla gritar verla correr por el patio de mi casa ustedes no se imaginan lo que siento no tienen idea de lo que estoy sufriendo seis añitos tenía seis añitos ¿por qué a mi hija? ¿por qué? ¿por qué a ella? ¿por qué no a mí? ¿por qué no a mí? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Gracias por ver el video